Llega el tercer domingo de cuaresma y con él el día grande de las fiestas de la Magdalena, la Romería de Lescañes. Es la jornada más esperada por la gente de Castellón. A primera hora de la mañana, los vecinos hacen cola para recoger su caña con su cinta verde. Y ataviados con la tradicional blusa negra y el pañuelo, inician la romería que les llevará hasta la ermita de la Magdalena. Después de la misa de romeros en la concatedral de Santa María, la romería emprende el camino. Las reinas de las fiestas, Duña y Cristina, junto con el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la Corporación Municipal y representantes eclesiásticos, han encabezado la comitiva de este acto conmemorativo, el más antiguo que se celebra en Castellón. El primer edil ha recordado el significado de este día en el que Castellón recuerda su pasado y rinde homenaje a sus orígenes. Nos congregamos todos los castelloneros aquí en la Plaza Mayor para iniciar esta romería y yo realmente hoy quiero agradecer desde luego a todos los que participan desde luego en esta romería. Es un tributo a nuestros antepasados y creo que un año más va a ser un multitudino y homenaje a nuestra historia, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. En el acto central de la Magdalena no puede faltar el saquet, repleto de lo más típico de este día, que ayudará a los vecinos a llegar hasta el final de la romería. Ya por la tarde se inicia la tornada, que pondrá el broche final a esta jornada llena de tradición y sentimiento.